Hola a todo el mundo, buenas tardes. Bienvenidos al programa de Sobre la Net. Hoy una vez más en Alianza Go, Volley, Go. Así que no se pierdan el buenísimo programa que vamos a tener hoy día para todos ustedes. Bueno, antes que nada, antes de continuar con todo, vamos a presentar al panel. Tony, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Hoy día tenemos a una invitada de lujo que nos va a responder todas las preguntas que nos han dejado en redes sociales. Muchísimas gracias por estar tan activos en redes sociales. Así que quédense con nosotros. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Raquel, ¿cómo estás? Bien, súper emocionado. Hoy día, como dice Tony, tenemos una entrevista invitada de lujo. Y, bueno, con expectativa, ¿no? Creo que va a ser una buena entrevista y vamos a poder hablar de lo que nos gusta de Volley, Volley. Cristian, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está toda la afición que nos sigue en este programa dominical? Bueno, sí, con muchas ganas. Como lo decía Tony y Sebastián, tenemos una invitada, Diana González. Estamos invitados de presidente a presidente, ¿no? El ex presidente Linares, la semana pasada, hoy Diana. Y creo que Diana nos debe al público peruano muchísimas respuestas que quedaron en el aire tras su salida de la presidencia de la Federación Peruana de Volleyball, ¿no? Entonces, hoy vamos a tratar de resolver tantos enigmas que nos dejaron, ¿no? Que nos dejó su salida. Pero muy contento con estar con ustedes hoy día. Gracias, Cristian. Sí, se hizo sentir tu presencia la vez pasada. Dicen que faltaba alguien que hablara más, dijeron. Creo que ese eres tú. Has tomado esa posición, ¿eh? Claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos los que ya se están conectando a la transmisión. En cualquier momento, vamos a estar enlazando con Diana González. Así que tengan un poquitín de paciencia. Se está listando para estar hoy día en Sobre la Net. Pero vamos contándoles. Antes voy a mandar saludos a todos los que se están conectando a la transmisión. Saludos para Carlos Cacique, para Dante Ortiz, para César Rasuri, para Felipe Torres, para Mayumi, que le mandamos un saludo. Eh, Joan Casimiro también, Jorge Alarcón, Maturo también. En fin, la verdad es que gran cantidad de gente que se está sumando hoy día a la transmisión. Eh, chicos, el miércoles tenemos un programa especial. Hay que contarles a todos desde ya. Sí, eh, estamos nostálgicos porque hace un año estábamos nosotros. Bueno, todo Lima estaba de fiesta porque estaban los Juegos Panamericanos aquí. Así que el próximo miércoles vamos a tener un programa especial para contarles a todos cómo vivimos nosotros los Juegos Panamericanos porque todos estuvimos ahí metidos en diferentes exposiciones y lugares. Así es, vamos a estar contándoles, eh, más o menos, los tres, bueno, Tony, Cristian y yo éramos voluntarios. Estábamos, eh, Cristian y yo asignados a la sede de justamente donde está el vole. Y Tony. El callao. Tuvimos una suerte increíble que nos mandaran. Yo recuerdo que cuando me dijeron, estás asignado en el voleibol, me quedé así porque se suponía que para el voleibol eran, se habían postulado más de doscientas mil, de doscientos mil voluntarios para esas sedes, solo era. Era como que cuando me dijeron yo, ok. Sí, la verdad es que andan bien, cuando por fin vi que me había tocado, porque te llegaba un correo, ¿no? Era el correo, había mucha expectativa por ese correo. El ansiado correo, ¿no? ¿Te llegó el correo? Todavía no, a mí tampoco. A mí tampoco. Pero le llegó a un amigo y no le ha llegado a la sede la que él había postulado. Lo han mandado y a María del Triunfo. Claro. Y él vive en cómics. Era como, era como demasiado. Sí, Felipe Torres nos hace recordar también que hace un año es, eh, que Carlos Ortiz hizo su, su declaración. Sí. Que reveló todo lo que estaba pasando en la federación, pero en la de Bolívar. Creo que exactamente a un año, ¿no? Porque hoy empezaban los Juegos Panamericanos, Saekwondo, luego seguía el Bolívar masculino, pero bueno, sí, porque Carla Ortiz abrió y se destapó una olla de grillos completo que llevaba adentro guardado a meses y definió más o menos, nos pintó de cuerpo entero cómo se movía la dirigencia peruana, ¿no? Sí. Esa es la verdad. Mira, acá hay un comentario muy anecdótico de Lorena, que también se había postulado para ser voluntaria y ella era un poco la que nos animaba a todos a ser voluntarios, ¿no? Y bueno, ella postuló al Callao porque le gusta el boli y aparte porque vivía en Bellavista y la mandaron a Villamaría. Y bueno, Sebas también estuvo en los Juegos Panamericanos, pero él desde otra óptica. Claro, desde Movistar, pues, ¿no? Sí, bueno, tuve la experiencia de poder ser asistente de producción para Movistar, que fue uno de los canales que transmitió los Juegos Panamericanos. Y fue una experiencia bonita, como lo dicen, desde otra perspectiva, desde la parte de la producción, el periodismo deportivo, que también tuvo sus mejores días hace un año, ¿no? Porque era un nuevo reto, un nuevo nivel de evento y que creo que todo el periodismo en general estuvo a la altura de la situación y fue una bonita experiencia, ¿no? No todos los días tu país es el Juegos Panamericanos y creo que dentro de todo el nivel de gestión que se tuvo para esos Juegos ha dejado una valla alta para el periodismo deportivo y para lo organizativo en cuanto a federaciones, ¿no? Así es, Sebas. Vamos a estar contando todo eso el miércoles, todos los detalles, si es verdad que la comida era congelada o no, ya les contaremos todo lo que nos pasó vivir en esos Juegos Panamericanos para que la pasamos bien. Diana, buenas noches, bienvenida sobre la net. Hola, buenas noches a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Saludar también a todos en casa, esperando que se encuentren bien, junto a sus familias. Saludar a los abuelitos por su día, en especial a mi abuelita que le es una esperita, que la amo y un beso al cielo para mis otros tres abuelitos. ¿Está la de equipa tu abuelita, Diana? Sí, 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 sí. Se tiene que cuidar, ¿eh? Ella sí. Hay un rebrote importante, ¿eh? Tienen que cuidarla mucho. Bueno, Diana, cuéntanos un poco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando la cuarentena? ¿Dónde estás? Bueno, de verdad que he estado súper, súper tranquila con el tema de la cuarentena, gracias a Dios, con la oportunidad de disfrutar de mi familia. Ustedes saben que salí de casa a los 15 años y después de más de 10 años, casi 13, 13, 14, he podido pasar con mis papás 4 meses, despertar todos los días con ellos, desayunar, saber que no me tengo que regresar, no tengo que viajar. Y me quedo con eso en la cuarentena, saber que he podido compartir tiempo de calidad en familia. Hola, Mayumi. Mayumi mandando saludos, por acá también tenemos a Lorena, Carlitos, en fin, acá la gente está muy emocionada contigo, Diana. Bueno, Toni, marca la pauta del programa, ya que es prácticamente tu bandera en esta sección. Sí, ¿cómo estás, Diana? Bueno, comenzando con la pregunta número uno que nos hicieron en redes sociales cuando pusimos la foto que ibas a estar, y es una pregunta que está más dirigida a tus épocas de voleibolista. La gente quiere saber si vas a regresar al voleibol como voleibolista, también como dirigente, ¿cuál es tu posición con el voleibol ahora? Y muchas personas también comentaron que te siguen desde el Mundial de Tailandia, que eres como un ídolo para ellos. Entonces, ¿vuelve Diana González al voleibol como jugadora, como dirigente? Es que yo creo que nunca me fui, es difícil apartarse del voleibol. Yo estoy en el voleibol desde los ocho años, claro, empecé como deportista, como fan también de la selección. Entonces, recordar el sudamericano del 2008, el Mundial de Tailandia 2009, para mí es una de las épocas más lindas de mi vida. Y si bien es cierto, en un momento dejé todo por el voleibol hasta mi familia, yo creo que ahora estoy en otro momento dedicada a mi profesión, a seguir creciendo también. Yo creo que el conocimiento es muy importante, hay que seguir actualizándose, y por ahora me encuentro así. Acabo de terminar en diciembre una maestría en gobierno y gestión pública. Por el momento cuento con trabajo, estoy trabajando y dedicada a eso. El voleibol, le debo mucho al voleibol, como siempre lo he dicho, y sé que en algún momento voy a retomar la oportunidad de trabajar para que más personas tengan la oportunidad que yo tuve de poder tener una beca, estudiar gracias al voleibol, ser parte de una selección nacional, y me quedo con eso, de poder representar una selección nacional, y sé que muchas personas sueñan con eso, y espero que se me dé la oportunidad de trabajar para que esas personas logren sus sueños también. Cris, vamos. Claro. Diana, estamos pasando, creo que el voleibol en este momento pasa por una de las peores épocas, creo, de la última década. No se ven resultados, la dirección, bueno, como dirigente, es muy poco lo que se hace. ¿Qué crees que es lo que más te ha podido sorprender de esta dirigencia en estos últimos años, en general? Bueno, es evidente que estamos pasando por una crisis que no es nueva, la crisis. El voleibol no ha tenido los resultados que hemos esperado, no hace un año, dos años, tres años, son muchos los años los que llevamos tratando de buscar estos resultados. Pero sí considero que es muy importante tener en cuenta un planteamiento estratégico, realmente conocer el voleibol desde adentro. No basta con decir que podemos hacer voleibol, que vamos a hacer voleibol, hay que tener un paderno, un borrador, saber plantearlo, poder capacitarnos, saber lo que las jugadoras realmente necesitan, llegar y cumplir con sus expectativas. Ahora no es fácil, hay muchas chicas que realmente viven del voleibol y por ende, por ejemplo, en el 2017 teníamos que estar a doble horario con las chicas, poder brindarles la alimentación que necesitaban, cinco comidas al día. Yo recuerdo que Luz Omar en un momento hablamos sobre la concentración de las chicas. Me dijo, Diana, yo no voy a imponer la concentración, tú vas a ver que después de una semana de entrenamiento ellas van a pedir quedarse en la bilena. Y cuando hablaba con las chicas, claro, esa era quizá la pregunta, Diana, ¿cómo va a ser? ¿Vamos a estar concentradas todo el tiempo? Yo les dije que había un trabajo de por medio con el staff. Y recuerdo que empezamos un lunes con Mr. Park. Mr. Park siempre me acompañó. Y el viernes, entre jueves y viernes, las chicas ya se estaban quedando a dormir en la bilena porque realmente el training que ellas llevaban era tan agotado que ellas mismas pedían ser parte de la concentración. Y es así como empezamos con Luz Omar. Recuerdo que en algún momento hubo un campeonato, la Copa Panamericana. Ustedes saben, como de costumbre, los equipos van a un hotel, a un hotel de cuatro o cinco estrellas como mínimo. Y Luz Omar me dijo, Diana, ¿qué te parece si nos quedamos en la bilena? Eso sí, vamos a necesitar implementar algunas cosas en la bilena, como por ejemplo los televisores en las habitaciones, los televisores para la sala de video. Mi personal necesita computadoras, iPad. Así que hicimos esa inversión. No vamos al hotel cinco estrellas, nos quedamos en la bilena, pero implementamos la bilena. Entonces, creo que ese tema de organización, de gestión, es muy importante dentro de la federación. Saber utilizar los recursos que, si bien es cierto, no gozamos de un presupuesto como el fútbol por obvias razones, aprovechar lo que tenemos, distribuirlo bien, ejecutarlo de una manera eficiente y eficaz. Diana, hace unas semanas estabas en una entrevista junto con Zaira Manso también, y mencionaste justamente este tema de cómo la federación no ha tenido un buen planteamiento de qué hacer, especialmente ahora en cuarentena, porque la federación peruana de voleibol se ha puesto como que en silencio, no se sabe nada de ellos, y tú tenías una opinión bastante interesante acerca de lo que podría estar haciendo la federación peruana de voleibol ahora, sobre todo en el tema de marketing y redes sociales. Y no solo ahora, quizá antes de la cuarentena, tenemos un coliseo hermoso en el Callao, que hemos podido explotar un poco más. Ustedes saben que la federación goza de contratos con empresas privadas, aprovechar esos contratos, no estoy al tanto si esos contratos siguen vigentes o no, pero hasta donde tenía entendido, por ejemplo, existía el contrato con Hyundai, utilizar las movilidades de Hyundai, poder transportar a los voley lovers. Sabemos que el tema del público es muy importante para las taquillas, para el tema de retorno a los clubes. Entonces, poder dar alguna de esas facilidades, convocar a un evento, a algunos ganadores, vas a participar de un día completo, con tu equipo de voleibol favorito, con tu equipo de club o selección, utilizar esa movilidad, ir y vuelta al Callao, sabemos que es lejos, el tema de horarios, y poder de alguna manera facilitar también este involucramiento del público con sus ídolas. Por otro lado, el tema digital, quien no está en el tema digital ahora, está súper atrasado. No es cuestión de edad, no es cuestión de que si yo tengo ahora 28 años o tengo 60. Tenemos que renovarnos todos, y es que queremos seguir aún en el tren. Y este tren es muy difícil. No nos cuesta nada hacer una convocatoria digital, utilizar las redes, Zoom, aprovechar que todos están en casa, y generar el retorno y las utilidades que necesitan las empresas para seguir apostando por el deporte y que eso también se vea reflejado en la estabilidad económica de las deportistas. Hay un tema con respecto a justamente ahora que mencionabas el manejo del presupuesto y cómo ese se distribuía. Cuando entra, digamos, cuando Pilar asume la presidencia, termina tomando una acción que yo creo que sorprendió a todos, que fue sacar a Luis Omar de Moura, que fue, yo creo, el gran error que cometió, con el que inició todo el debacle del voleibol peruano. Bueno, ese fue la punta del iceberg, digamos, ¿no? Después ya vimos lo peor que pudo haber pasado. Pero una de las razones fue que Luis Omar cobraba mucho y que no había dinero para pagarle a Luis Omar. Entonces, me parece raro que tú como presidenta contrataras a un entrenador si realmente no había el presupuesto. ¿Es cierto que no había dinero para pagarle a Luis Omar? Definitivamente no. Luis Omar tampoco hubiera aceptado venir a Perú si es que no contaba con un respaldo económico. ¿Ustedes conocen la trayectoria de Luis Omar? Luis Omar no es un entrenador fácil para... No fue fácil conseguir que él llegue a Perú. Él venía de un mundial de clubes en China. Tenía propuestas en Turquía. Tenía propuestas para dirigir selecciones nacionales. Y nosotros peleábamos como una opción. Luis Omar tiene mucho cariño por Perú. Pero si no hubiéramos tenido la planificación que yo les digo, no hubiera sido posible traer a Luis Omar. Y mucho menos a un cuerpo técnico. Eso no hubiera sido posible. Ahora, ¿cómo no va a haber dinero? La federación recibe una subvención del EPD que precisamente en 2017-2018 aumentó la subvención con miras a los Juegos Panamericanos. Los contratos se renegociaban en el 2018. ¿Y cuál era la propuesta de la federación? Se tenía que presentar el proyecto de los Juegos Panamericanos y la clasificación a Tokio 2020 para renovar, para motivar a esas empresas a renovar los contratos. Ahora, en el 2017 nosotros tuvimos eventos en Lima Cañete, Chiclayo, Arequipa. Ustedes también han debido ver cómo esos coliseos reventaban. Porque esa es la palabra. Esos coliseos estaban full. Esa taquilla sirvió para también tener un saldo favorable en 2017. Yo, antes de entregar el cargo, hice firmar los estados financieros. Yo me fui con los estados financieros firmados por la entonces vicepresidenta y el tesorero. A mí no me van a decir que los he dejado en rojo. Los he dejado con un saldo muy favorable. Más de un millón. Y, obviamente, ya todo el comando técnico estaba tranquilamente para el 2018. Ahora, yo les pregunto, si realmente existía tanto tema con el sueldo. No del Isomar, vamos a decir, del cuerpo técnico. ¿Por qué le firman una convocatoria? Isomar regresa a Perú en abril, tiene una conversación con el directorio, presenta su convocatoria, le anulan a una jugadora y le firman la convocatoria. Dando el amén a que él continuaba. Y no, ¿para qué firmas la convocatoria? ¿O era necesario que todo el directorio viaje hasta Brasil para conversar sobre el estado de Luis Isomar? Si Luis Isomar ya había estado en Perú. ¿Era realmente necesario hacer ese gasto? ¿Cuando puedes implementar la videna? ¿Cuando puedes darle estabilidad a las deportistas? ¿O por lo menos el agua, el hielo, la alimentación? Hay que distribuirme en los recursos. ¿Por qué crees entonces que se hizo el cambio de entrenador? Porque tú nos dices ahora que tú tienes, tú has dejado muy en claro que estás consciente que dejaste a la federación con un saldo favorable. Y la federación lo que dijo cuando sacó a Luis Isomar es que no había dinero. Entonces, si el dinero no fue la razón, ¿cuál crees tú que fue la razón de la salida de Luis Isomar? Yo también la puedo cuestionar como ustedes. Ahora, se hablaba mucho de que ellos no conocían o que quizá había un desconocimiento de que el contrato de Luis Isomar era por cuatro años. Cuando nosotros presentamos a Luis Isomar, lo hacemos un 25 de enero del 2017 con la presencia del presidente del IPD desde entonces y con todos los miembros del directorio. Absolutamente todos. Porque durante la gestión que tuve a cargo, yo me encargué de que todos los eventos coincidan con los directorios. Para que absolutamente todos los directores estén presentes en cada uno de los eventos. Y no se malinterprete que Diana González, la pulpina, manejó todo su antojo. Cuando claramente hay fotos y evidencias que ellos estuvieron presentes en cada uno de los torneos. Entonces, sabían desde nuestro propio directorio, las reuniones y con la prensa, que Luis Isomar iba hasta el 2020. No sé cuál fue la sorpresa cuando yo decidí dar un paso al costado después de la resolución de mi destitución. Yo decidí dar un paso al costado. No sé cuál fue la sorpresa. Yo no entiendo por qué recién ahí se enteraban que Luis Isomar iba hasta el 2020. Y fue voz popular desde enero del 2017. Claro. Diana, ¿y qué hay con el tema de que Pilar González dijo de que el contrato de Luis Isomar era falso o no había existido? Bueno, hay un documento que ella misma tiene en su poder. El mismo documento con el que Luis Isomar está en un proceso con la PIP. Creo que si este documento sería falso, Luis Isomar no tendría el más mínimo descargo para poder ir a alegar su situación a la Federación Internacional. Entonces, creo que ahí tranquilamente se desbarate esa versión. Y sobre todo la vergüenza internacional, porque después de la destitución de Luis Isomar, por lo menos yo dudo de que un entrenador de esa categoría quiera regresar a Perú, ¿no? Porque, o sea, ¿qué aval tiene si se lo hicieron a Luis Isomar? Porque también no se lo podrían hacer. Mira, como dirigente en ese momento, sentí vergüenza. Y como ser humano sentí muchísima pena. Lo que se le hizo a Luis Isomar fue una humillación. Tú no ilusionas a una persona firmándole una convocatoria para luego esperar que regrese a su país y viajar hasta Brasil cuando puedes hacer uso de una videollamada, cuando puedes hacer un Zoom y poder hablar como lo estamos haciendo nosotros ahora y ver el estado del contrato, la continuidad del mismo. Me pareció un abuso, definitivamente. Diana, te quería hacer una consulta. Imaginemos que ese tema, que no hubiera sido interrumpido tu gobierno como presidente de la Federación. Sí, tú estabas hablando de gestión y la necesidad de un plan serio de trabajo, ¿no? Con Luis Isomar, ¿qué habían pensado? ¿Cuáles eran sus metas en esos cuatro años de trabajo? Mira, Luis Isomar, si bien es cierto que Luis Isomar llegue en mayo, nosotros empezamos la preparación física antes. Porque ya estaba el fisio en Perú, estaba el preparador físico. Ahora, ¿cómo iniciamos todo esto? Ustedes han debido visitar la Videna, deben recordar dónde quedaba el gimnasio. Cuando llegue el equipo de Luis Isomar, Luis Isomar me dice, este gimnasio es muy pequeño. No hay forma que las chicas entrenen aquí. Tuvimos que ir a un almacén, que era el doble espacio, y reacomodar todas las máquinas. Hicimos un nuevo gimnasio para las chicas. Y este antiguo gimnasio quedó como sala de fisioterapia. Ahí las chicas iban antes los entrenamientos y se modificó eso. ¿Cuál era la proyección? Que para el siguiente año nosotros, según el presupuesto del PDE, podamos implementar como un espacio de arena. En una de las esquinas que estaba totalmente abandonada. Aprovechar eso y hacer un campo, un mini campo de arena que sea parte de la preparación física. Luis Isomar, la idea de tener las imágenes de motivación en la Videna de las glorias del voleibol a través de la historia, fue de Luis Isomar. Él dijo, Diana, yo quiero aquí tener a las máximas exponentes de nuestra disciplina y que las chicas se sientan motivadas al momento de entrenar. Que sepan dónde estuvo Perú y a dónde tiene que regresar. La cancha de volei de las mayores nadie la tocaba. Los balones de las mayores nadie la tocaba. Me decía, yo quiero que esas categorías promocionales, menores, juveniles, sepan que es difícil llegar aquí. Y que valoren desde pisar la cancha y tocar un balón de la selección de mayores. Trabajamos con un grupo de 18 deportistas. No fue fácil. Ahora, también me pidió implementar el tema de estadística. Tuvimos que comprar 3 laptops. Herbalife facilitó un iPad para Luis Isomar. Luis Isomar siempre contaba con un iPad en todos los partidos. Y también implementar ese espacio. Luis Isomar grababa todos los entrenamientos. Eso significaba un presupuesto también. A Luis Isomar, yo no le podía decir. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. No, te iba a decir la pistolita esa con la que medían el saque también. La compraron y nunca más la vimos. Por favor. Que no había sido nada barata. El tema de las giras, el tema de las giras era totalmente planificado. Yo no le podía decir a Luis Isomar una semana antes. ¿Sabes qué, Luis Isomar? Ya no vamos a Canadá, a México, a España. Se nos cayeron. No había forma. Lo que Luis Isomar sí mantenía hasta el último eran las 14 jugadoras que viajaban. Y cuando hubo la posibilidad de viajar con 16, se hizo como en Arequipa. La proyección de Luis Isomar era que poco a poco salen jugadoras que jueguen en el extranjero. Clarivet, Mirjek Muñoz. Luis Isomar tenía mucha confianza con Mirjek. Mirjek, si ustedes recuerdan cómo bajó de peso, era increíble cómo ella pudo tener un físico que Luis Isomar me decía a Diana, yo quiero que Mirjek vaya a Brasil. Tenemos que hacer que Mirjek salga a jugar al extranjero. Ganar experiencia. Y que poco a poco así, muchas jugadoras, vio también a Diana de la Peña, Katerin regalado con proyección. Ellas estuvieron la última parte de Luis Isomar, entrenaron un poco con ellas. André Urrutia también que se venía recuperando. Y hacer un Final Four, no con los famosos equipos que siempre los presentábamos. Luis Isomar ya estaba en conversaciones con equipos europeos para traer a esos equipos a un Final Four aquí. Hicimos la Copa Gatorade con equipos brasileros, que quizás se cuestionó, pero el nivel de los equipos de la Superliga, ustedes no van a negar que es abajo. Obvio. Esos equipos fueron realmente muy buenos. Cada equipo podía hacer una selección tranquilamente. Pero la proyección era esa, hacer un Final Four con equipos europeos. Diana, cuéntame tu relación con... Lucho dijo en la entrevista pasada que él te había dado el empujón para ser presidenta, que te había ayudado a conformar la lista. ¿Cuál era tu relación con Pilar González, con Emerson, con Faustino, con ellos, antes de que pasara todo esto? O sea, ¿qué relación tenías con tus compañeros de trabajo, con tu junta directiva? Bueno, ahora ninguno, claro, ¿no? Pero, Ander... Evidentemente. Ustedes saben que cuando yo regresé a Perú, regresé y trabajé en la federación. La federación siempre hacía eventos internacionales, eventos nacionales, donde se intentaba tener la mayor cantidad de presidentes de ligas distritales que participen en estos diferentes eventos. Según la ubicación geográfica, claro está. Como coordinadora de los eventos, yo tenía contacto con ellos, con absolutamente todos los presidentes de liga. Y es así como yo empecé a tener contacto con ellos. Claro, con la gente de Arequipa desde antes, porque yo soy de Arequipa, he participado en las ligas de allá. En ese momento, un poco más de 50 ligas, 10 eran de Arequipa. Arequipa era la segunda ciudad con mayor número de ligas después de Lima. Entonces, miren, entre Lima y Arequipa estábamos hablando más del 50%. Conocí a la gente de la selva, a la gente del norte, entonces pude tener esta relación con ellos, conocerlos. Y obviamente sabíamos que en agosto, septiembre del 2016, era proceso electoral, ¿no? Diana, aquí nos están comentando, y Mayo Gabriel tiene una pregunta acerca del entrenador que estuvo antes de Luis Omar, de Mauro Maraciulo. ¿Cómo fue el cambio de Maraciulo a Luis Omar? Bueno, Mauro tenía un contrato hasta diciembre del 2016. Yo ingresé en enero del 2017. Yo conocí a Mauro, he compartido con Mauro, pero el contrato de Mauro fue hasta el 2016, ¿no? No hubo mayor problema ahí realmente, que las cosas fueron sumamente tranquilas. Mauro conocía de la vigencia de su contrato, y bueno, también debió saber que Luis Omar venía. No era secreto que Luis Omar estaba en los planes. Era un secreto de 2016. Diana, yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué pasó con el tema del gimnasio nuevo que se compró? Porque recuerdo que era un requerimiento de Luis Omar. Habían bastantes máquinas que habían que mejorar en este caso. Sé que tuvieron un... Bueno, tú sales, el gimnasio aún no llegaba, pero creo que ya está apagado. Hubieron problemas. Tengo entendido que luego el IPD le hizo... O sea, tuvo un problema con la federación, porque algo hicieron mal luego con el gimnasio. Mira, yo te voy a hablar de mi gestión, de lo que estoy completamente segura. Cuando nosotros recibimos el presupuesto del 2017, en mayo del 2017 se aprueba una subvención adicional con miras a Lemos 2019 y este año también eran los bolivarianos en Santa Marta. Se aprueba un millón de soles. Poco más de un millón en realidad. Pero en ese momento todavía no se podían ejecutar. Entonces nosotros seguimos trabajando con el presupuesto de la subvención regular y con el apoyo de las empresas privadas. Nos mantuvimos con eso hasta el final. Y claro, como nosotros recién pudimos aplicar, ejecutar el dinero de la, digamos, de la segunda subvención a partir de octubre, si no me equivoco, en diciembre teníamos un saldo a favor de la subvención del IPD. Si nosotros no ejecutábamos este saldo, se tenía que devolver el dinero. Y claro, mucho se juzga en la gestión el hecho de no poder administrar los recursos y poder ejecutarlos. Desde siempre tuvimos el requerimiento de Luis Omar para implementar un gimnasio. Un gimnasio que esté a la altura de sus requerimientos. Incluso llegué a tener una reunión con Gatorade para ver la posibilidad de que ellos ya lo habían hecho en alguna oportunidad de volver a intentar implementar con ellos el gimnasio de la Vilena. No se dio y con este saldo a favor hablé con Luis Omar y le dije, bueno, Luis Omar, vamos a ver el tema del gimnasio. Me presentó las propuestas, lo trabajamos con todo el cuerpo técnico y se adquirieron las máquinas solicitadas. Claro, estamos hablando de una importación de máquinas que no se trata de nosotros hacemos hoy la orden y mañana las máquinas van a estar en la Vilena. En el contrato se especificaba que las máquinas podían llegar entre 70 a 90 días y por ende ejecutaba él. Es más, todas las propuestas iban al IPD. Yo consultaba con el IPD si era factible o no proceder con la compra de este gimnasio como parte de implementación. Tuvimos luz verde, lo hicimos y claro, eso fue a fines de diciembre. Yo trabajé en la federación hasta el 29 de diciembre, 6 de la tarde. A las 3 de la tarde llega mi invitación a la... El 3 de enero tenía una audiencia. Recibo la audiencia, bueno, la notificación de la audiencia, terminamos de cerrar el año con el personal que estaba a cargo y eso fue viernes 29, 2017. Y las máquinas tenían un procedimiento entre 70 a 90 días. Yo, mi destitución, bueno, la primera resolución sale el 25 de enero y yo doy un paso al costado a la semana siguiente. Yo no recibo las máquinas. Y es más, o sea, de hecho hay un tema legal de por medio. Diana, ¿cómo...? Sí, no, dale. No, eh... Un poco para conversar acerca de lo que significó la destitución. Oh, bueno, perdón. Para terminar esto, o sea, para... Perdón, perdón. Sí, sí, dale, dale. Se me olvidaba, o sea, para redondear este tema del gimnasio, ustedes saben que yo no podía hacerlo sin... Yo no firmo los cheques sola, ¿no? No firmaba los cheques sola. Claramente el directorio tenía que estar en conocimiento de esto y la firma fue junto con el tesorero de la directiva. Entonces, no había mayor sorpresa por lo ejecutado. O sea, si estaban bien metidos en la... Como directorio, ellos sabían de lo que tú habías hecho. O sea, de lo que se había hecho como directorio. Solicitar un nuevo gimnasio. Aquí nadie sorprendió a nadie ni nadie tomó una decisión. O tú saliste y luego compró ella máquinas, ¿con qué permiso, con qué dinero? O sea, ellos sabían todo. Sí, y no solo ellos. O sea, para nosotros proceder con el dinero del IPD se enviaba la resolución de lo que iba... O sea, tú presentas la proyección de la implementación. ¿Sí o no? ¿Se puede o no? O sea, yo... No solo nosotros como directorio, sino también rendir al IPD. El IPD nos exigía crear una cuenta única y exclusivamente para la subvención. Cada movimiento de dinero se anexaba un estado financiero. ¿En qué se había gastado ese dinero? Tener las facturas, los comprobantes que demuestren ese movimiento, esa transferencia de la cuenta. Cada movimiento. Entonces, no solo fue con el directorio. Y para cerrar la acción. Para cerrar este tema... Como te digo, la presidenta no firma solo los cheques. Son cuatro personas aprobadas para firmar estos cheques. Y en esa ocasión, firmé con el tesorero. Y para cerrar el tema de las implementaciones, yo recuerdo haber visitado por última vez la Videna, aún con Luis. Y habían hecho un centro de fisioterapia, de verdad. Rehabilitación, en este caso. Era hermoso. O sea, yo lo puedo decir porque lo vi y me quedé sorprendido. Nunca había visto algo así en Perú. Y estaba más o menos a la altura de los grandes clubes brasileños, de la misma CBB, de la misma confederación. Me quedé sorprendido. Y recuerdo que Luis, bueno, lo voy a decir aquí, frente a cámaras, me dijo de que había armado muchas parcerías, que en este caso son como que alianzas, con empresas brasileñas que estaban interesados en sus productos, mandarlos acá para que los utilizaran a chicas. finalmente todo eso se termina perdiendo y ese centro de fisioterapia nunca más lo volví a ver. Yo de verdad no sé qué fue de eso, pero ese era el gimnasio. Ese era el gimnasio antes. Nosotros remodelamos el gimnasio, habilitamos el espacio. Era un almacén. O sea, donde dejamos el gimnasio y las máquinas, eso era un almacén que se recontraprovechó. Ahí luego las chicas hacían todo el tema de fisio, de recuperación. Y no solo las máquinas, no solo la preparación física. Las chicas tenían una dieta que, claro, por el contacto del bisomar y todo el cuerpo técnico, se lo daba la nutricionista que había ido a los Juegos Olímpicos de Río. Ella nos daba la nutrición semanal. Las chicas tenían cinco comidas seguras al día. Desayunaban, la fruta al mediodía, el almuerzo, una merienda y la cena. Arroz integral. 200 gramos de carne. 200 gramos de carne. Verdura, fruta, hielo, agua, gatorade. Claro, eso es indispensable. No podemos poner en duda que las chicas tengan esas cosas. Sí. Diana, justo habías hablado acerca de la destitución y quería que nos comentaras qué es lo que significa esta destitución, o sea, cuál fue, digamos, la sentencia. como les comenté, nosotros trabajamos hasta el 29 de diciembre y 6 de la tarde. Yo viajé por año nuevo para pasarlo con mi familia y regresé el 2 de enero para la primera audiencia que fue, bueno, finalmente postergaron la del 3 de enero y nos fuimos hasta el 16 de enero. Ahí se indicaba que yo no cumplía con los requerimientos de la ley. Dos de ellos, acreditar grado, título universitario o técnico y haber sido decán en mi caso. Eso era lo que estaba en cuestión. Que finalmente en mis descargos yo presento el hecho de que para acreditar el grado o título universitario las universidades otorgan los grados académicos. Según el glosario de registro nacional de grados y títulos, el diploma es el documento con el que se acredita grado académico, título profesional, título de segunda especialidad profesional. En este caso, yo acredité dos grados académicos, bachiller y, bueno, la maestría en administración de negocios. Ahora, el trámite a SUNEDU es un trámite netamente administrativo, no constitutivo de derecho. ¿Por qué? La ley dice acreditar grado, título universitario o técnico. También es válido un grado técnico. ¿El grado técnico va a la SUNEDU y la SUNEDU solo universidades? Así es, no va. Yo hasta ahora no entiendo. Yo hasta ahora no entiendo. No entiendo eso. Pero, bueno, eso fue uno de los puntos. Otro, no era deportista calificada de alto nivel. ¿Qué dice el IPD, la DINADAV, el Departamento Técnico? Para ser deportista calificada de alto nivel, es la persona que ha participado en un evento organizado por la Federación con IPD o Comité Olímpico y haya traído resultados al Perú. Entiéndase por resultados alguna medalla. Medalla de plata en el Sudamericano en 2008, medalla de oro en la Copa Panamericana del 2011 y medalla de bronce en la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud. No, Diana nunca participó en mayores. Efectivamente, nunca participé en mayores. Yo me dirijo a la DINADAV directamente a preguntarles textualmente, para ser deportista calificada de alto nivel, ¿es mandatorio haber participado en la categoría absoluta? No. Yo les pregunto. La generación de Playa Montes, Kiara Montes, que fueron campeonas sudamericanas en pre-infantil, ni siquiera infantil, campeonas sudamericanas en pre-infantil, ya era un logro para el país. Y en mi gestión se solicitan las constancias de deportistas calificadas de alto nivel para que estas chicas puedan gozar de esa constancia. Con un campeonato pre-infantil, ellas fueron designadas deportistas calificadas de alto nivel. Queda más que comprobado que no era mandatoria la condición de haber participado en una categoría absoluta para cumplir con este requerimiento. Por tal motivo, vamos a audiencia y en una primera instancia me indican que, bueno, el resultado no era favorable para mí. Eso fue un 25 de enero del 2018. Yo recibo la resolución y la apelo, lógicamente, y durante este proceso de apelación yo podía quedarme en la federación hasta la sentencia definitiva consentida. Yo decido dar un paso al costado con plena confianza en la junta directiva. Estábamos en el Callao, era el campeonato sub-12 y les comuniqué lo sucedido. Bueno, ellos ya lo sabían, el correo se había volado antes. Sí. Y me dijeron que, yo les comenté que iba a dar un paso al costado y me dijeron, Diana, no es necesario, pero te apoyamos, tú sabes que acá está tu puesto, tú soluciona y regresas. Yo no fui con total confianza de que iba a ser así. Ese 2018 se renegociaban los contratos con la empresa privada. Yo no quería que se hable de una presidenta aferrada, a su puesto. Yo creo mucho en la integridad, en la continuidad, en la institucionalidad de las organizaciones, entre ellas la Federación Peruana de Vólez. Yo confiaba plenamente que iba a apelar y que todo iba a salir bien. cumplía con los requisitos. A mí no me pueden decir que he faltado a la ley. El IPD reconoció a nuestra Junta Directiva. Me reconoció como presidenta en diciembre del 2016. Y es por eso que asumo el cargo en enero del 2017 con registros públicos. bueno, finalmente fueron ingresados, ustedes saben que demora eso, pero salió en febrero. La Sudamericana nos reconoce como Junta Directiva. Tenía todo en regla. Justamente el tema ahí, disculpen, justamente el tema ahí es que la Junta Directiva todavía sigue siendo tuya. Porque en los registros del IPD todavía sale Diana González como presidenta y Pilar González también sale como presidente encargada. Entonces, aquí, en la entrevista que tuvimos con Lucho la semana pasada salieron dos cosas interesantes. La primera, Pilar como presidenta encargada puede convocar a elecciones y la otra es, de acuerdo a la sentencia, ¿cuánto tiempo te inhabilitaron o te dijeron que tenías que salir de la federación? Ah, ok. En la primera, en enero me dieron cinco años. Apelé y en mayo para el regalo del día de la madre del 2018 me dieron finalmente tres años. No sé, en todo caso la otra parte ha podido apelar que por qué me bajaron de cinco a tres años y los motivos fueron los mismos. no sé en base a qué me bajaron de cinco a tres años pero tampoco entiendo cómo es que llegaron a esa decisión teniendo en cuenta que lo que les he explicado es tan fácil de entender, o sea, o es que no quieres entender o es que hay intereses subalternos que no te permiten entender lo que es tan claro. Bueno, yo tengo un tema un tema legal ahí en proceso también porque puedo demostrar que todos mis documentos están en regla. Entonces, digamos, tú técnicamente podrías volver si no hay elecciones hasta este año que parece algo muy probable conforme va la situación. El 2021 tú podrías volver al olivar a la Federación Peruana de Bole. Yo creo que es un tema que me queda consultar con el área legal, con el abogado que está viendo mi caso porque entiendo que hay algunos requerimientos, algunos temas por revisar que no es no es tan fácil como ok, yo regreso como si estaría entrando a mi casa. También hay un respeto a la institución como tal y bueno, mi castigo fueron tres años a partir de mayo del 2017 que debería estar cumpliendo en mayo del 2000 no, perdón, fue, del 2018 a 2021. Ok. Diana, hay también un tema que me preguntan mucho acá y que también yo quiero hacértelo porque creo que fue una de tus digamos, más allá de la contratación a Luis Omar y todo, fue una de tus acciones bandera cuando le das el cargo de las más pequeñas a Hernán Artieda que yo sé de la relación que siempre hubo entre ustedes casi un padre con una hija y la confianza que tú le tenías al profesor Hernán Artieda una contratación que desde nuestra plataforma sobre la NET celebramos no porque tengamos algo en contra de Quique Briceño sino porque sabemos también de la calidad de entrenador que es Hernán y la calidad de persona que es, he conversado muchas veces con él lo he entrevistado y me consta pero hay muchos temas de por qué se sacó a Quique digamos cuáles fueron un poco los criterios para hacer este pequeño cambio o fue más o menos parecido a lo de Maraciulo tú ya encuentras un Quique que ya no tenía contrato Sí, exactamente no es el tema de sacar a alguien sino de proponer a alguien estamos acostumbrados a ver el vaso medio vacío cuando podemos verlo medio lleno y seguir avanzando de ahí y fue el mismo caso en diciembre en diciembre vencí el contrato y no solo por la relación que yo tengo con el profesor Hernán Artieda yo conozco su trabajo admiro su trabajo su planificación su programación he trabajado con él como deportista ustedes saben el apoyo que había en el 2009 yo no les miento nosotros llegamos con un par de camisetas un par de chora al mundial de Tailandia nos enfrentábamos con China campeón vigente que las chinas tenían un polo para cada entrenamiento en la mañana en la tarde zapatillas para correr zapatillas para jugar voleibol lo que Hernán hizo con nosotros para mí fue increíble nadie apostaba porque nosotros nos metábamos a los ocho mejores del mundo y de hecho esto hablaba con amigas de mi categoría como por ejemplo Vivian que si nos hubiera si hubiéramos ganado el partido de Turquía nos podíamos ir a otra serie mucho más accesible y quién sabe estar peleando una medalla en el mundial Hernán supo trabajar con un apoyo mínimo y terminar sextos en el mundial de Tailandia 2009 la misma posición que alcanzamos en el juvenil de Lima 2011 entonces yo conozco su trabajo sé que es una algo que me decía Mr. Park siempre era entrenador brasileño gordo grande entrenando muy bien muy bien Hernán siempre entrenando siempre no problema no problema Hernán siempre entrenando bueno Hernán bueno entonces que Mr. Park me diga eso para mí era ustedes saben el respeto que todos sentimos por Mr. Park y a Mr. Park nadie le va a contar bueno él sabe quién trabaja y quién no trabaja Sebas está pidiendo que preguntes dicen que están muy callados sí con relación a lo que decías Diana poner al voleibol la institución por delante qué intereses crees que tuvo la actual junta para no primar el trabajo continuo a largo plazo en primer lugar con la isomar y en segundo con las bases que son ambas súper importantes para el retorno del voleibol peruano al nivel que esperamos todos qué crees que hubo detrás de ello vamos a hablar en general porque yo creo que uno de alguna manera se prepara para la oposición que puede encontrar afuera pero no esperas que tu misma gente sea parte de esa oposición y descubrirlo fue fuerte fue duro sí pero es parte de la vida no no siempre vamos a poder confiar en todos y no a todos les va a caer bien el ser dirigente el asumir el liderazgo de una federación plegar al poder no somos no somos todos iguales claramente pero yo creo que hay muchos temas o sea te digo intereses subalternos porque porque todos sabemos de qué estamos hablando yo como como deportista como exjugadora he vivido en un camerino he vivido en las canchas del olivar de la virena de la bombonera a mí no me van a hablar del famoso jefe de equipo que siempre hablaba para nuestra primera gira de Estados Unidos en el 2008 nosotros fuimos casi 17 días a Estados Unidos previo al sudamericano con la categoría de menores cuatro chicas dormíamos en una habitación en dos camas teníamos que compartir la cama y sí viajamos con dos dirigentes no sé quién era el jefe de equipo porque no tengo recuerdos de haberlos visto en los partidos pero esa era nuestra realidad ya les conté lo de Tailandia que tuvimos suerte de encontrarnos con gente del grupo Aje que nos regalaron las zapatillas las zapatillas con las que salimos en las fotos yo conozco la interna del voleibol yo he estado en esos camerinos yo sé lo que es yo jugaba en un club en un club X cuando no había el apoyo que hay ahora yo jugaba por 200 soles porque estos 200 soles representaban mi libro de economía para ir a la universidad por eso jugaba no vamos a comparar lo que había antes con lo que hay ahora y hay recursos hay que saber administrarlos y esa es mi profesión Diana luego de toda esta situación de salir y luego se vino casi como un castillo de naipes al piso se le destituyó a Luis Omar se puso en tu reemplazo a en este caso al gran Carlos Aparicio y todo lo demás ¿no? o sea todo fue de cabeza ¿tú no tuviste la oportunidad de coger el teléfono llamar a Pilar o llamar a alguien y decirle ¿qué estás haciendo? ¿no? o sea como que te he dejado toda una situación increíble te hice la parte no sé o sea me encargué de hacer la parte mal hice el contrato a ver ¿me escuchas ahí? ¿me escuchas? yo te escucho ¿sí? Diana ¿nos escuchas? me escucha Diana creo que no Diana Diana ¿nos escuchas? ¿qué pasó? creo que no se congeló Diana Diana no creo que no escucho yo creo que no escucho Diana ¿nos escuchas? sí, sí, sí ya, perfecto ¿ahora sí? ¿me escuchas? ¿me escuchas ahora sí? ya, listo no, justo te preguntaba bueno, la última pregunta iba más por el tema de que una vez de que tú sales de la federación ¿no? sales por el tema legal este y viste caer todo un castillo en IPES con el tema de que lo sacan a Luis Omar y ponen al gran Carlos aparicio en su lugar y todo lo demás ¿no tuviste oportunidad de comunicarte con Pilar coger el teléfono y decirle ¿qué estás haciendo? o sea, ¿qué están haciendo dentro de la federación? más ahí por ahí va mi pregunta y bueno, espero que lo pase yo me voy tengo que salir tengo que dejar la transmisión de verdad me parece increíble bien haberte visto por acá por este medio y bueno te quedas con la respuesta muchas gracias chicos chau chau Cris chau Cris chau no, realmente o sea después de lo de lo que sucedió que yo doy un paso al costado el 30 de enero 31 de enero no tuve bueno, todavía ahí no se había cerrado el contacto al 100% es más recuerdo que Luis Omar viene viene a Perú en abril fuimos a ver la liga y para mí era una vergüenza entrar al coliseo y que nos pidan entradas o sea que no reconozcan a Luis Omar bueno, por último que él entre pero que no le hagan pasar ese tipo de vergüenza yo para evitar eso dejé de ir al coliseo y si en algún momento me provocaba regresar compraba mi propia entrada porque realmente era humillante pasar por ese tipo de situaciones cuando en teoría habíamos sido elegidos como junta directiva cuando había un trabajo conciso en conjunto que hacer pasar por ese tipo de situaciones a Luis Omar de verdad que yo recuerdo que le tuve que decir a un a un VIP disculpa él es entrenador de la selección nacional ¿no? y pudo pasar él pero pero claro ya Luis Omar está en sus cuentos nosotros no hasta ahí no sabíamos que le iban a anular el contrato porque como te digo Luis Omar presenta su convocatoria y se la acepta entonces fuimos de lo más normal a la final de la liga del 2018 temporada 2017 2018 y de verdad que ya ya no tuve ya no tuve más contacto recuerdo que fui a un partido que le escribí y le dije hola voy a ir a este partido ¿hay algún problema que entre? no, no, no claro que no y cuando estaba en el Bonilla alcé la mirada y había un letrero que de los de la municipalidad que se que estaban como que se movía y le pasé la voz por WhatsApp ¿no? mira, mira el letrero que está ubicado por aquí hay que tener cuidado hay que retirar a esa gente porque para evitar que haya algún tipo de accidente esa fue una de mis últimas comunicaciones con con ellos recordamos perfectamente porque el letrero tuvimos la misma preocupación que tú realmente ¿tú en el que estaba? sí, yo estaba yo claro se cayó ese día claro el letrero sí, eso fue porque antes de que le avisaran a Luis Omar que ya no iba a continuar me acuerdo que él venía unos días antes o sea en la parte final de la liga para ver qué nuevas chicas se podrían incluir en el proceso cómo iban evolucionando las chicas cómo estaban o sea no era o sea bajo la visión que yo tengo no era la visión de bueno empiezan temporadas elecciones a ver cómo están ¿no? o las chicas era un proceso antes de de ver cómo habían evolucionado las chicas porque recuerdo que Ángela salió después del premundial se fue a Osasco fue anunciada en esos días del premundial y muchas de las chicas seguían aquí ¿no? entonces la idea era poder ver cómo estaban ellas jugando y ver su nivel y ver que otras chicas también eran convocables eso sí Diana bueno y además o sea Luis Omar en Brasil yo me recuerdo haber hablado con su esposa y me decía y me decía Diana Luis Omar tienen una tele a Osasco y tienen otra tele a Perú o sea Luis Omar seguía la liga gracias al convenio con la televisión Luis Omar seguía la liga ya es más Roosevelt enviaba estadísticas con Luis Omar se mejoró muchísimo el bloqueo para decir una de las cosas técnicas que se mejoró durante durante su tiempo como entrenador fueron increíbles las estadísticas que nosotros manejábamos como en temas en temas así y bueno teniendo en cuenta que el tema de estadísticas está por sentado ¿no? o sea no hay forma de que un entrenador a estas alturas del voleibol 2020 no maneje estadísticas sería una vergüenza Diana ¿y cómo manejaban el tema de la liga nacional? porque bueno lo de la selección que ha caído es indudablemente evidente se culpa al recambio de entrenadores constante en fin una falta de liderazgo pero el tema de la liga es algo que tú dejaste estable digamos ¿no? la liga venía creciendo se había estancado un poco pero no estaba en la crisis en la que estaba ahora ¿no? ¿habían visto en tu gestión algún tema con los clubes para repotenciar la liga? o sea mucho como les comentaba o sea el tema de los contratos que se renovaban en 2018 yo creo que también hay un hay un efecto importante ahí o sea si tú no cuentas con el patrocinio de de estas marcas ok puedes puedes seguir pidiéndolas pero ¿en qué niveles? o sea ¿has mejorado ese contrato o estás dando algo que realmente no corresponde cambio? yo les comento ustedes se acuerdan en el 2017 la federación tenía señal abierta y señal cerrada en un momento se hablaron las tres partes señal abierta señal cerrada la federación para que la señal abierta pueda ceder los derechos de transmisión pero estamos hablando de dos contratos totalmente diferentes señal abierta señal cerrada cuando pasa a ser uno solo y bueno luego transmitíamos todo por la selección también estaba en señal cerrada que viene que viene a ser el cable igual los partidos se seguían transmitiendo por señal abierta y la alianza de latina con panamericana seguíamos teniendo esa exposición y generando ese ingreso para la federación por partida doble no es que se vendía todo el paquete de selección liga femenino masculino playa por uno solo entonces de ahí ya estamos hablando de un ingreso menos considerable para la federación por eso te digo hay que saber renegociar eso plantear lo que tú estás vendiendo no puede un producto que ha sufrido tanto para llegar al lugar donde estaba no puede venirse abajo y ser menospreciado tiana con el tema de gestión que tú lo has estudiado es lo que tienes tu maestría el poder de negociación de la federación peruana de voleibol quedó en nada pero ¿por qué? porque digamos el voleibol hasta Lima 2019 que digamos fue una mala experiencia tenía todo el poder de negociación del mundo ¿por qué perdimos todos los contratos? y precisamente o sea yo me retiro por eso yo sabía la implicancia lo que podía significar que una presidenta se quede aferrada a su cargo eso iba a repercutir al momento de renegociar ¿cuál era la imagen que le íbamos a brindar al patrocinador a la empresa? yo aferrándome a mi cargo o que hay una junta directiva luchando por el progreso del voleibol esa fue la razón principal por la que yo decido dar un paso al costado cuando tranquilamente me pude quedar hasta mayo y no faltaba a ninguna ley a ninguna regla muchos me aconsejaron quédate hasta mayo Diana no permitas que se disuelvan esos contratos trata de avanzar con la negociación de la empresa privada yo sabía que era lo que no me correspondía yo no me sentía bien haciéndolo es por eso que me retiro porque si no me quedaba hasta mayo yo viajaba al congreso viajaba con con alguna con algún equipo a un evento copa por aquí copa por allá podía quedarme podía hacerlo pero esa fue mi mayor motivación para dar un paso al costado yo sabía que había mucho en la mesa por plantear el equipo del Isomar nos hizo soñar con tres meses de preparación en una copa panamericana regresamos a jugar a estar entre los cuatro primeros que campañas anteriores séptimo era la mejor ubicación ese era mi poder de negociación decirle al patrocinador mira con tres meses del trabajo estamos cuatro otra vez entre los cuatro de una copa panamericana ok quizá algunos equipos no venían con su primer equipo pero tú tenías que vender eso tanto al IPD como a los patrocinadores y no yo sí soñaba con una medalla en Panamericano yo creo que eso hubiera sido posible ahí está Luis Omar trabajó un saludo la que prometió sí en verdad le dije que íbamos a estar acá hablando un poco de voleibol y ¿quién no ha soñado con el trabajo de Luis Omar con tres meses la preparación física que tenían las chicas la mentalidad las chicas ya no te comían una papa frita no había un postre en esas mesas y no por prohibirles porque ellas estaban con ese chip me voy a cuidar voy a entrenar valoraron muchísimo el trabajo del Estado y el resultado fue a mí ok resultados partidos pero esa copa esa copa Panamericana nos hizo soñar con una medalla en los Juegos Panamericanos y ¿por qué no con la clasificación a Tokio 2020? Eso se ponía en la mesa para renegociar esos contratos a favor de la federación no a favor de las empresas a favor de la federación porque para eso estamos nosotros para trabajar perdón creo que me fui para eso estábamos como junta directiva para trabajar por el bienestar de la federación a favor de la federación no en contra no le quites a la federación si estás aquí es para servir a la federación no servirte de la federación solo para comentar rapidito le quiero aprovechar para mandar un saludo recordemos que también en el Grand Prix de ese año Perú después de la primera etapa estaba dentro del ranking de clasificación del Grand Prix solamente para recordar ese tema quería dejarlo por ahí quería aprovechar para mandar el saludo al Luis Omar por estarnos viendo agradecerle también me han dicho que está viendo la transmisión el profesor Marco Queiroga que también le mando un saludo y me parece que nos está viendo hasta ahí grasa entonces un saludo para toda la gente que se ha enganchado a esta entrevista adelante Sebas no creo que como lo bien dice Diana Tony Raquel los resultados se vieron había muchísimo que trabajar lo acaba de comentar el profesor Luis Omar solamente fueron cinco meses de trabajo y con cinco meses se vio un cambio a nivel de mentalidad en las chicas a nivel de fundamentos técnicos y tácticos creo que después de creo que desde la la generación de Leila en el 2010 2011 que se quedó ahí creo que estamos otra vez empezando a subir se escuchó un poco entrecortado pero estamos sí que te decía se fue la perdimos ahorita vuelve ahorita vuelve sí bueno la verdad voy a aprovechar este digamos esta pausita de que Diana te ha caído un momento para agradecer a toda la gente que está conectada con la transmisión somos casi 300 personas viendo este en vivo y solamente le puedo dar gracias a todos los que están viendo en este momento la transmisión gracias a Diana porque realmente lo que está diciendo acá creo que no lo había dicho nunca y estoy muy agradecida de que haya escogido sobre la net para ser el medio en el que ella pueda expresarse y contar una versión que hasta el momento nadie digamos nunca ella había salido a desmentir todas las cosas de las que se le había acusado sí muchas gracias a todas las personas también que nos están comentando y que nos están dejando sus preguntas y que también están alabando a Luis Omar de Moura así de bueno bueno le lee un poquito de comentarios mientras intento comunicarme con Diana sí lo que pasa es que nos están lloviendo comentarios disculpen estamos intentando arreglos todos pero nos están lloviendo de comentarios Ronald Salinas nos dice que cuál bueno tiene una pregunta para Diana que se la vamos a hacer cuando regrese que cuáles eran las miras con Luis Omar hacia Tokio 2020 o Alberto Zurta nos manda saludos también manda saludos a Luis Omar Marcela Flores nos manda que ama Perú muchos comentarios positivos acerca de la gestión que hizo Diana ahora acá está ya con nosotros Diana González a ver voy a esperar un momento para ponerla a ver Diana ¿nos escuchas? Diana hola ¿nos escuchas? se cortó creo sí no a veces a veces pasa sí ahora sí perfecto Toni me parece que tenías pregunta para Diana y yo te corté hay una pregunta que nos la están poniendo casi todos hemos evaluado contigo la contratación del técnico de me escucho ¿no me escuchas? se fue ese grito de desesperación se cayó un rato me parece que está teniendo algunos problemas con el internet pero bueno acá no sé por qué Maturo dice que como fan del voley lo hago llorar pero bueno espero que sea de alegría no sé la verdad es que muy interesante lo que nos ha compartido Diana yo creo acá me están pidiendo muchas personas que entrevistemos a Pilar las puertas del programa no están cerradas para nadie y aprovecho la opción digamos la pantalla de Soberané para invitarla al programa para invitar a Pilar González al programa si es que quiere venir ¿no? si quieres ponerse acá en el estrellar con nosotros conversar un poco de voleibol y de su gestión con todo el respeto que ella se merece porque sea como sea es la presidenta ¿no? entonces yo sé que está viendo el programa mucha gente de la federación porque sé que es así así que transmitan en la invitación si es que ella misma no lo está viendo pero bueno solamente para toda la gente que nos está diciendo que por qué no invitamos a Pilar también acá está Diana escuché que también estaba Marco por aquí sí también que te mandó saludos te escribió un saludo para Marco de verdad también nadie conoce el trabajo que Marco hacía Marco vivía en la vida él entrenaba tres veces al día con diferentes selecciones es una pena que no los resultados no lo hayan podido acompañar como mucha gente hubiera esperado pero yo recuerdo que Marco siempre me decía Diana mi mayor objetivo es aportar jugadoras a la selección absoluta no es la medalla de oro es para la foto para el resultado y perfecto pero el mayor objetivo de las categorías promocionales es lograr que ese recurso de jugadoras llegue a la categoría absoluta y no tener este problema de escasez de jugadoras cuando Luis Omar sale no porque él quiso pero salió finalmente ¿con quién se queda la selección? Diana de la Peña Leslie Kiara Flavia jugadoras de las categorías de Marco que si Marco no hubiera hecho un buen trabajo no creo que ellas hubieran sido convocadas creo que es válido darle el crédito y el reconocimiento al trabajo que hizo Marco con un presupuesto muy austero por ejemplo en el último evento que participó con Géminis logró quedarse en el tercer puesto después de haber logrado el tercer puesto con un equipo con jugadoras extranjeras de mayor reconocimiento Marco igual logró el tercer puesto en su última temporada con Géminis eso habla del trabajo y la dedicación de Marco como entrenador él no dormía él veía sus videos una y otra vez es increíble la pasión que tenía por el voleibol así que también un fuerte abrazo para Luis Omar y para Marco que nos están acompañando mira justo me has dado la entrada perfecta para la pregunta que tienen todos porque hemos evaluado el entrenador de mayores que se contrató durante tu gestión el entrenador de las infantiles cómo y nos están preguntando mucho por el tema Natalia Málaga cómo se ve cómo ves tú el trabajo en juveniles y en menores cuando llegas y cuáles fueron las decisiones de entrenadores que se tomaron para esas categorías bueno pero cuando cuando yo estuve en el 2017 Natalia tenía a las que iban a ser menores todavía infantiles si no me equivoco ¿verdad? Natalia no estaba en menores o juveniles ella trabajaba con el equipo es más que el infantil que fue a Paraguay en octubre del 2017 ella tenía a cargo esa categoría cuando llegaste a la federación ¿evaluaste el puesto de Natalia Málaga como entrenadora? yo sabía que Natalia venía trabajando yo sabía que Natalia venía trabajando una misma categoría con Kike o sea la categoría ustedes saben que una categoría de forma de dos años ¿no? por ejemplo 92 93 entonces Natalia tenía el grupo mayor y Kike venía con las otras chicas y al final se hizo todo este grupo uno solo que venía a ser dirigido por Natalia y en febrero del 2017 se hace una nueva convocatoria para las chicas de la categoría 2003 que ya asume Hernán como parte de su proyecto a las menores en 2020 o sea el proyecto era esas chicas del 2013 este año iban a ser menores y que puedan tener una excelente participación en su sudamericano claro bueno tú lo comentabas la idea es que las chicas de las bases puedan puedan aportar a la selección mayor sin embargo hay un problema que estamos viendo bueno no no lo consideraría problema verdaderamente sino es una situación externa a la federación que es que muchas de las chicas deciden ir a Estados Unidos a estudiar ¿por qué crees que las chicas de la selección juvenil deciden ir a Estados Unidos a estudiar y muchas de ellas titulares en las elecciones? me parece que el audio le llega con bueno yo creo que es un tema de oportunidad y otro tema también de proyección o sea entonces por ahí personalmente ustedes saben que yo yo también acepté una de estas becas porque era una beca full una full full o sea nos pagaban las clases los libros además recibíamos un cheque por semestre y por un tema de proyección yo creo que o sea hay jugadoras que saben en qué posición están si van a llegar a una selección adulta o no por otro lado si hablamos de jugadoras titulares de una selección que aceptan esta beca bueno es importante repreguntarnos reformular qué estamos haciendo nosotros para que estas chicas acepten ir a los Estados Unidos de hecho hay un tema de oportunidad aquí en Perú hay becas por parte de las universidades pero no hay un departamento atlético que vele por el bienestar de estas estudiantes deportistas porque recordemos que es válido que las chicas también desean tener acercarse a la vida universitaria el voleibol no es para siempre una lesión que puede alejar en cualquier momento yo recuerdo que en el 2017 habían chicas que llevaban uno o dos cursos y podían continuar en la selección pero claro es importante hacer este seguimiento a las deportistas que ellas realmente sientan que hay un un departamento atlético detrás de ellas velando por su bienestar sabiendo si están yendo a clases si están cumpliendo con los cursos con sus notas o la alimentación que están teniendo el soporte económico que están recibiendo creo que son muchos los factores que intervienen para hacer una de estas decisiones no podemos juzgar a las chicas por buscar un mejor bienestar para ellas creo que es válido el derecho a superarse creo que es válido el derecho a luchar por una educación que es finalmente con lo que te vas a quedar yo recuerdo que mis papás siempre siempre me recalcan la mejor herencia que nosotros se podemos dar es la educación y es así enhorabuena si hay chicas que pueden llevarlo junto con con el deporte en una selección y bueno también respetar el derecho de estas chicas de de ver otras oportunidades en otros horizontes tus motivos tendrán está en la federación reformularse y buscar nuevas alternativas Diana tú eres una de las jugadoras que se fue al extranjero a Estados Unidos a terminar su carrera pero tú mientras estabas en la universidad también llegaste a jugar el mundial del 2011 me parece hay como que un rumor que dice que las jugadoras cuando se van a Estados Unidos quedan fuera de la selección pero tú eres prueba que no tú eres prueba que sí puedes participar con la selección mientras que estás en Estados Unidos ¿por qué todavía no se arregla esto? si ya sabemos que tenemos en este momento tenemos un equipo completo en Estados Unidos ¿por qué no? ¿qué es lo que debemos hacer para que las jugadoras puedan irse tranquilamente y regresar a jugar su categoría juvenil sin tener ningún problema? yo recuerdo que en el mundial del 2011 yo tuve que adelantar mis exámenes finales para poder regresar a Perú y complementar el equipo en ese entonces juveniles entonces es parte de precisamente esa gestión por parte de la federación de la deportista de los entrenadores en Estados Unidos desde el inicio de dejar claro ok determinada deportista desea incursionar desea estudiar en los Estados Unidos pero el tema de los calendarios es súper accesible en Estados Unidos las clases terminan en abril la primera semana de mayo justo cuando inicia el calendario de selecciones nacionales el calendario inicia de mayo hasta octubre mediados de octubre las vacaciones de los Estados Unidos va hasta la última semana de agosto empiezas clases la última semana de agosto yo recuerdo que el año que llegué en el 2010 habíamos estado en Singapur la noche que nosotros llegamos de Singapur a Lima esa misma noche yo me iba a Estados Unidos llegaba con dos semanas de tardanza a clases pero me lo permitieron me permitieron llegar tarde a clases y poder ingresar a clases después de haber cumplido con mi con mi tema de selección entonces no es tan imposible no es tan difícil coordinar el tema de horarios el tema de los eventos ahora Perú organiza la mayor cantidad de eventos y la sudamericana sabe que Perú puede organizar eventos si tú sabes que tu deportista te va a los Estados Unidos en la última semana de agosto pide ese evento y hazlo en julio hazlo en la primera semana de agosto sabes que vas a tener todo el equipo acá que puedes contar con la participación de ellas yo no creo que ellas se van a negar a representar a una selección nacional sabiendo lo que eso significa no es un tema de planificación la sudamericana no tiene muchas sedes por elegir Perú es un candidato siempre presente ojalá eso no se pierda y tienes el poder de negociar la fecha y el evento con la sudamericana hazlo gestiónalo para que tus jugadoras estén completas en el evento que tú quieres Diana digamos todo este tema de postular a la Federación Peruana de Vóleybol y todo eso en algún momento también se pasó por tu cabeza que el siguiente paso después de la Federación Peruana de Vóleybol era un puesto digamos en la Confederación Sudamericana representando a Perú ya que hace muchos años que no tenemos representantes la FIB bueno el último creo que fue Juan Castro si no me equivoco pero nos falta presencia internacionalmente como dirigentes no estamos en ningún digamos ni en la FIB y ahora ni siquiera en la Sudamericana ¿se te pasó en algún momento por la cabeza que ese era el siguiente paso? Sí claro que sí uno siempre tiene que que soñar y soñar en grande si no para qué yo recuerdo el congreso del 2017 éramos cinco peruanos en ese congreso o sea era increíble la participación que tenía Perú en las diferentes designaciones de la de la de la Sudamericana perder cinco representantes peruanos cuando sabes la importancia que significa eso en un congreso sudamericano eso no se hace tú no tienes tú tienes que ganar presencia no perder presencia en la Sudamericana ¿cómo vas a aspirar a un puesto de la Unión Panamericana o de la Internacional si no si no dejas firme los inventos en la Sudamericana? en algún momento alguien habló conmigo y me dijo que que debería aprovechar eh la cuota de género que estaba ya perdón me fui creo sí, sí ya te escuchamos ahora sí te escuchamos bien ok mientras que le llega el mensaje a Diana ¿me escuchan? sí sí te escuchamos ¿cómo te escuchas? sí, perfecto les comentaba que en algún momento alguien me dijo que debería aprovechar la cuota la cuota de género que que estaba de moda mientras que perdón que tenía que aprovechar esta cuota de género con la cuota de participación siendo mujer joven pero pero que además no sea solo eso que que de hecho tenía una preparación ellos valoraban mi formación académica y la ventaja de hablar inglés y poder defenderme en un en un en un consejo en un evento internacional estar en la federación internacional lo hacía mucho más fácil yo ya había tenido ese contacto a través de los campeonatos organizados desde el 2015 cuando fui coordinadora general del mundial de menores del 2015 ya había intercambiado contactos con gente a nivel internacional gracias al idioma sinceramente el idioma me facilitó muchísimas cosas el hablar inglés y poder comunicarme con con todos los países era una gran ventaja ahí empecé a a pensar grande sabía que podíamos hacer algo más que la sudamericana la sudamericana no es el objetivo el objetivo debe ser la internacional y no no debemos descansar hasta conseguirlo una pregunta que sale de desprendida de esto chiquito en este momento en la federación peruana de voleibol no hay alguien que hable fluidamente inglés ¿no? Diana nos comenta Miguel Ángel que el mensaje está en ICA que está llegando perdón Diana ¿nos escuchas? sí ya desprendido de lo último que dijiste en este momento en la federación peruana de voleibol no hay nadie que maneje el idioma inglés ¿verdad? desconozco es muy importante de verdad que es muy importante o sea en mi actual trabajo también me ha abierto muchísimas puertas solo solo el hecho de hablar inglés Raquel lo siento lo siento Diana un poco para ir cerrando ya esta entrevista la verdad es que muy agradecidos por haber tenido esta consideración con nosotros por haber hablado por habernos contado tu verdad que creo que ha sido muy importante y para toda la gente que ha estado conectada hasta Luis Omar Lucho hasta gente del colectivo a quien le mandamos saludos también que están muy atentos a la entrevista ya vamos a hablar con ellos yo les haría una pregunta a ellos yo les haría una pregunta ahora que los mencionas si hubiéramos formado si hubiéramos formado la lista única que me pidieron el 12 de septiembre con dos puestos a la junta que yo ya había formado igual hubiera habido todo este tema de las audiencias o ahí si hubieran reconocido mi grado académico y mi condición de decano no sé se las dejo a ustedes quizá para que se la hagan en la oportunidad que los tengan porque así como uno recibe invitaciones para postular al Congreso para formar una lista yo también recibí dos invitaciones para la lista con la que fui y para la lista de la oposición eran dos puestos los que me pedían presidencia y tesorero no secretario perdón presidencia y secretario y yo ir como vicepresidenta y sacar a una persona de la lista en ese caso si hubieran reconocido mi grado académico como me lo dijeron después de una audiencia tranquila hija esto no es contra ti nosotros sabemos que tú eres profesional bueno la gente del colectivo está invitada aquí a sobre la net a responder esa pregunta están invitados a responderla porque realmente yo estuve ahí en el momento del juicio cuando tú hiciste esa pregunta y todos se sorprendieron y dijeron uy qué no 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 entonces la pregunta está hecha así que ya saben y que venga el colectivo va a tener que responderla de todas maneras no se salva Diana finalmente para englobar un poco esta entrevista fantástica que hemos tenido contigo muchas gracias yo sé que de repente en este momento no lo estás pensando de mandarte de nuevo con una lista a las presidenciales de la Federación Peruana y Bolívar pero consideras volver a hacerlo te pica un poco esa revancha de tenerla de volver a estar nunca digas nunca nunca des por por descartado algo la vida te da tantas revanchas como en los mismos partidos yo sé que voy a tener la oportunidad de de trabajar para para que más personas también puedan acceder a una educación a representar una selección no sé si si será desde la Federación no lo sé pero mi mi maestría en gobierno y gestión pública me ha permitido abrir otros horizontes tengo otras miras mi mi dirección siempre siempre estará en Arequipa de hecho hay un motivo y y desde donde estemos yo recuerdo mucho que en algún momento lo hablaba con mi familia y les decía yo voy a luchar por mis sueños esto ha sido injusto yo quiero regresar y mi papá me dijo Diana ¿quieres hacer algo por el voleibol? ¿quieres apoyar a más gente? no es necesario que estés arriba hazlo ahora con una liga distrital anda a hablar con los alcaldes desarrolla voleibol en la ciudad haz que eso crezca que tenga que se pueda escuchar la voz de estas niñas y si me puse a pensar y digo no es necesario estar en la presidencia de la Federación si es que realmente tengo esta vocación de servicio y si es que realmente me gusta mi profesión y poder trabajar por este sueño que tengo no sé dónde estaré pero sé por quién voy a trabajar muchas gracias Diana importantes palabras las que dices al final porque creo que es un poco lo que todos pregonamos en este momento en el programa desde nuestras tribunas tratar de aportar siempre un granito de arena por el voleibol peruano y no se trata de qué hace el voleibol por mí sino de qué hacemos nosotros por el voleibol y creo que eso la gente joven lo tenemos muy en claro ¿no? la mayoría de nosotros vive de otras cosas no vive de esto y creo que es por eso que siempre intentamos servir al voleibol en todo lo que podamos gracias Diana tus palabras finales para toda la gente que te acompañó y que la verdad quisiéramos leerte todos los saludos que te han puesto pero necesitaríamos dos horas de programa más alguna vez leí el que no vive para servir no sirve para vivir y lo que le decía a ustedes yo creo mucho en la integridad la institucionalidad la continuidad de las organizaciones considero que es muy importante respetar esos tres principios y desde donde estés en el lugar que estés siempre tener la disposición de servir no de sacar provecho hecho que puedas estar sino servir a los demás y que los demás también puedan disfrutar y tener la oportunidad de hacerlo no son todos los privilegiados que llegan al lugar donde donde pueden estar ahora pero todo lo que sube cae y como me dijo mi mamá has caído tan profundo que eso solo te sirva de empuje para volver a subir y en eso estoy en eso estoy trabajando les agradezco a ustedes alguna vez leí que el amiguismo no es no apoya el periodismo no es buen amigo del periodismo y creo que eso está claro creo que es la primera vez que converso contigo Raquel de igual manera Sebastián a Tony no hablamos desde el 2017 entonces que quede claro que esta ha sido una invitación de lo más natural no ha sido no han sido no somos amigos creo que es la primera vez que hablamos en mucho tiempo con Tony como les digo con los demás no hemos tenido oportunidad de hacerlo y también les agradezco el espacio porque ha sido muy importante para mí poder hablar de esto después de tanto tiempo siempre dicen que el que cae ya otorga pero no siempre es así también hay que saber con quién hablar con quién hacerlo dónde hablar y en qué momento tú decides qué batallas luchar no puedes proponerte todas y bueno esta es una batalla que caí pero la guerra continúa y no en vano se nace al pie de un volcán sabíamos que iba a terminar con algo así con algo un saludo para todo Arequipa y de verdad ya fuera de bromas porque de verdad que en algún momento he sufrido de bullying con este tema de Arequipa pero agradecerle a todos no he podido ver las preguntas me hubiera gustado verlas quizá por ahí también las respondemos por interno a ustedes por el espacio y a mi familia que siempre estuvo ahí a mis abuelitos que a los 85 años quizá no entendían todo este proceso por el que por el que tuve que pasar y que mi abuelito que ahora descansa sabe cuál es la verdad y que todo se va a aclarar a mi abuelita que está en Arequipa un beso enorme sabes que te amo y espero que todos estén bien en casa que sigamos cumpliendo las las normativas del gobierno y que esto termine pronto un saludo a todos y gracias de nuevo por la oportunidad gracias a ti Diana Tony tus palabras finales sí muchísimas gracias Diana porque nos has respondido con toda honestidad cosas que siento que siempre han sido holadurías nunca nunca alguien ha dicho directamente qué es lo que pasó y gracias por usar este espacio para soltar lo que quieres que todos sepamos y que la gente saque las conclusiones de qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando en este momento y muchísimas gracias a los casi 300 espectadores que nos han acompañado durante esta hora y media 300 en algún momento 300 que se han mantenido ahí muchísimas gracias a todos gracias por acompañarnos y gracias Diana por la entrevista Sebastián tus palabras finales no, gracias a ustedes bueno Diana muchísimas gracias por escogernos como un espacio para comunicarte con todos los que te siguen y todos los que aman el volei peruano porque nosotros todos los que nos siguen quieren ver el volei en su máximo nivel y bueno creo que esa entrevista ha servido para poder cerrar el ciclo conocer tu versión y una vez más gracias por aceptar la invitación y muchas gracias a la gente que se ha conectado ha sido una bonita entrevista y esperamos lo mejor para ti porque bueno siempre has querido lo mejor para el volei y y esperamos volverte a ver trabajando por eso muchas gracias a todos yo confío que así será por supuesto que así será un saludo para Nelly también que está acá desesperada ya mandando saludos a Pamela Barrera también perdón pero Nelly Nelly es una de las personas que de verdad Nelly conoce cómo cómo se trabaja en la federación así que que por favor también sueñen grande y por qué no aspirar a un puesto en el directorio Nelly conoce cómo se maneja la federación así que un saludo y mi agradecimiento Nelly también que que oh sorpresa ya no está en la federación porque será de repente porque trabajó conmigo debe ser esto es lo más probable bueno muchas gracias a todos de verdad ya vamos a terminar la entrevista porque me dicen terminenla porque queremos verla desde el principio de nuevo así que vamos a terminar la entrevista muchas gracias a todos y nos reencontramos el día miércoles chao y Chau.